¡Muy buenas! Mi nombre es Max y bienvenidos a mi canal de Max Hey chicos, les traigo un nuevo video de los partidos de primera línea que salieron el día de hoy, día martes Yo sé que ya son las 10 de la noche, más o menos este video va a estar subiéndolo como a la media noche Si es que no el día de mañana, muy muy temprano Pero miren, antes de entrar a los desafíos de primera línea o a los partidos de primera línea Estoy en el número 54 en el mundo en Squad Battles Así es, mejores del mundo, estoy 54, ahí pueden ver mi nombre, BarcaFreak77 Ese es mi nombre, si ustedes en algún momento quieren jugar contra mí en lo que es FIFA Ultimate Team Añádanme, podemos jugar un partido, un amistoso 13 partidos Y estoy en el número 54, mi puntuación es de 32.848 Y los partidos simplemente los ganó por goleadas, 5 a 0, 6 a 1, 6 a 0 Con excepción de este que fue muy muy difícil porque me tocó un equipo muy muy complicado Y estuvo muy muy fuerte a la hora de defender y a la hora de atacar Pero bueno, ya en un momento dado les enseñaré lo que hago O qué es lo que yo hago para poder estar entre los Top 100 Pero será para un video muy muy adelante en el futuro Vayamos a los desafíos de primera línea o los partidos de primera línea que salieron el día de hoy Tenemos 4 nuevos, como siempre chicos El primero es el Liverpool contra el Leicester City Después el Celtic contra el Rangers Después el Inter de Milán contra la Lazio Y por último de la segunda división de la liga inglesa El Bristol City contra el Wolves Empecemos con el Liverpool y el Leicester Requisitos, jugadores del Liverpool mínimo 1 Jugadores del Leicester mínimo 1 Jugadores de la Premier mínimo 6 Calificaciones 77 Química 90 Y 11 jugadores Empecemos con el portero El portero es el colombiano Ospina del Arsenal Con valoración 79 Tirado por la banda derecha O perdón, por la banda izquierda Tenemos a Mendy, el francés del Manchester City Nuestro primer defensor central es Klavan De el Liverpool Que va a ser nuestro primer jugador de Liverpool Después tenemos a nuestro primer jugador De Leicester, Morgan, el jamaiquino Después tirado por la banda derecha Tenemos al argentino Federico Fernández De el Swansea City Como nuestro mediocampista defensivo Tenemos al norteamericano O al estadounidense Cameron Después tirado por la banda izquierda Como el mediocampista por la izquierda Tenemos a este francés Que se llama Saint-Maximin Después tirado por la banda derecha El otro francés Que se llama Janice Salibour De valoración 77 Y si se dan cuenta Hago un stop aquí Hago un alto aquí Todos de aquí Desde la media Del medio del campo Para arriba Todos son franceses Después tenemos estos dos Mediocampistas franceses Valentin Rongier Y este otro Que se llama Imbula Este francés me salió en 550 monedas Creo que este salió en 1000 1000 monedas Así es Y este también como en 1000 1200 Perdón, 650 monedas El delantero por supuesto Que me salió en un pack Que se llama Andy Delors Todos estos juegan En la primera división De la liga de Francia Por eso nos dan Una conexión verde Y todos estos Del medio campo Para abajo Juegan en la Premier League Pero como no son De la misma nacionalidad Si no son de diferentes Nacionalidades Y juegan en diferentes clubes Pero si juegan En la misma liga Nos dan la conexión amarilla Me ponen Con una calificación De 77 Justamente lo que nos piden Los requisitos Y una química De 92 Necesitan lealtad No necesitan lealtad Yo tengo que Algunos jugadores con lealtad El portero Los dos centrales El lateral derecho Medio campista defensivo Medio campista regular Y el delantero Pero en realidad No necesitan lealtad Si ustedes pueden Comprar a jugadores De la misma nacionalidad Que juegan en la misma liga Como Francia Los franceses Que yo estoy usando Pueden usar italianos De la liga de Italia O españoles De la liga de España Les va a ir bien No necesitan lealtad En este En este CBC Vamos a completarlo Enviar plantilla Y nos dan Que es la recompensa Un pack de oro Jumbo Premium Así es Un pack de oro Jumbo Premium Listo Vayamos contra el Celtic Versus el Rangers Rápidamente chicos Vayamos con Los requisitos Jugadores del Celtic O Rangers Uno Jugadores del Scottish Premier League O pues más conocido Como la liga de Escocia Mínimo 4 Jugadores de oro Mínimo 4 Química 85 Y no nos piden Una calificación Por ese motivo Es que ven que tengo Un poco de jugadores De bronce Y de plata Y por supuesto Los jugadores de oro Porque nos piden 4 Empecemos con el portero Si se dan cuenta Una vez más Del medio campo Para abajo Todos son argentinos Y todos juegan En la misma liga En la liga de Argentina Del medio campo Para arriba Todos juegan En la liga de Escocia Si empecemos con el portero El portero es de la liga de Argentina Marcos Peano Me salió en un pack Es un jugador de bronce Tengo a un mediocampista Por izquierda En la posición De un defensa lateral izquierdo Iván Bella Que me salió en un pack De valoración 66 Jugador de plata Nuestro primer jugador de oro Que es el de defensa central Maidana Jonathan Maidana Del River Plate Después tenemos A nuestro segundo jugador de oro Defensa central Matías Caruso Que por supuesto Me salió en un pack De San Lorenzo del Magro Tirado por la banda derecha Tenemos a Nicolás Tripicchio Tripicchio Como le quieran decir Me salió en 150 monedas Lo compré Todos son argentinos Por supuesto Para que me den La conexión Verde Por eso Agarré todos argentinos De la misma liga Después tenemos A este mediocampista defensivo Que también me salió En 150 monedas Lucio Compagnucci Que juegan En Guaracán O el Guarán Como se llame El equipo Después nuestro tercer jugador De oro Que también es De San Lorenzo Franco Musis Me salió en un pack Ya aquí arriba Tenemos nuestros cuatro jugadores De la liga De Escocia Y por supuesto Nuestro primer jugador De el Celtic Que es Moussa Dembélé Que por supuesto Me salió en un pack Después tirado por la banda izquierda Tenemos a un mediocampista Por derecha Que se llama Craig Tanner Me salió en un pack De la liga de Escocia Tirado por la banda derecha A un escocés De la misma liga de Escocia Craig Thompson Y por último El mediocampista defensivo Que es un delantero Que se llama Graham Cummings Que me salió en un pack Todo esto me pone Con una calificación De 69 Y una química De 87 Si no necesitan Lealtad Pero lo Les recomiendo Lo mismo que les recomendé En el SBC anterior Tener jugadores de la misma liga De la misma nacionalidad De la parte Del medio campo Para abajo Para tener Esa conexión verde Y no tengan que Sufrir mucho A la hora De llegar A la química Ahora si Vayamos a enviar Este SBC Y creo que la recompensa También es un pack De oro Jumbo Premium Haber pack De jugadores De oro Pequeño Bueno no es mucho Listo Lo hemos completado Vayamos por el tercero El Inter Versus El Lazio O el Lazio Como le quieran decir Empecemos con los requisitos Jugadores del Inter Mínimo 1 Jugadores del Lazio Mínimo 1 Jugadores del Calcio Mínimo 6 Calificación 78 Y química Mínimo 90 Si se dan cuenta Tenemos jugadores Netamente De la Liga de Italia Aquí no hemos hecho Un equipo híbrido Como se dice Si no hemos escogido Jugadores netamente De la Liga de Italia Empecemos con el portero El portero es del Lazio Por supuesto Que se llama Tomas Stracosha Que me salió En 500 monedas No me había dado cuenta Que la calificación Perdón Era 78 Y terminé comprando A un portero De media De 74 Pero después Tuve que poner Alguien con más valoración Que es este Mediocampista Del Napoli Pero vayamos Con los defensas centrales Empecemos con el primero Es Nicolás Koulou De El Torino Con 78 De media Después este Brasileño Juan Jesús De valoración 77 De la Roma Después un jugador Del Napoli Que se llama Vlad Kiretsits Como se pronuncie Con valoración 77 Nuestros dos Mediocampistas Ofensivos Uno Si es un Mediocampista Defensivo Que juegan El Udinese Verami Y después Un mediocampista Regular De Inter De Milán Que se llama Marcelo Brozovic El Croata Con valoración 81 Tirado por la banda izquierda Tenemos a un jugador Del Atalante Del Atalante Que se llama Leonardo De valoración 76 Tirado por la banda derecha Tenemos a otro jugador De la Roma A otro brasileño Bruno Pérez De valoración 78 Nuestro mediocampista Ofensivo De El Napoli Otro brasileño Es lo que nos van a dar Lo que nos van a dar Listo Se llama Benley Me salió Un pack Tirado por la banda izquierda Tenemos a un defensor central McDonald Que también me salió Un pack El otro defensor central Que se llama Tom Bidlin De Australia Que me salió Un pack Jugador de bronce Este también Me salió Un pack Fikayo Tomori Defensa central Otro Ah bueno Tenemos a un defensa Lateral izquierdo En la posición De un defensa Lateral derecho Josh Earl Después tenemos Nuestros tres mediocampistas En la posición De un mediocampista Por la izquierda Tenemos a un mediocampista Regular Jem Caracan Después tirado Por la banda derecha Tenemos a un mediocampista Ofensivo James Madison Después tenemos A nuestros dos mediocampistas Aunque uno Es un mediocampista Defensivo Que se llama Romain Saiz Y el otro Es un mediocampista Por la izquierda Que se llama Lewis White Tenemos nuestros dos Delanteros Que son ingleses Por supuesto Uno se llama Steffi Mavidi Mavididi Y el último Se llama Will Keane Que es De el Hulk City Entonces los jugadores Del Wolves O del Bristol Solamente van a ser Este Que es el jugador De oro Después no tenemos Ningún jugador Del Bristol City Todo esto nos pone Con una calificación De 66 Exactamente 66 Y una química De 86 Así es Chicos Es más Aquí Si se dan cuenta Podría yo cambiar Este Y me da más Porque son Es un inglés Y tengo a un turco Aquí Si lo cambio Me da una mejor conexión Con estos dos Con el defensa central Y el delantero centro Simplemente porque Juegan en la misma Liga Y son de la misma Nacionalidad Y aquí también nos dan Esta conexión Una conexión verde Con todos estos Miren Así que Y eso es todo Eso va a ser todo Para completar este Nos pusieron Con una química De 94 En realidad No necesitan Lealtad Tengo a todos Con lealtad Simplemente porque Me salieron en packs Pero ustedes No necesitan Lealtad Lo único que tienen Que hacer Es comprar O tener jugadores De la misma liga Y es todo Lo que van a necesitar Vayamos a enviar esto Creo que El premio Es Que A ver Pack de oro Premium Así nomás Es un pack de oro Premium Simple Listo Lo hemos completado Y nos dan Algo más Por haber completado Los partidos de primera línea Pack de jugadores De oro Premium Listo Hemos completado Los que son Los partidos de primera línea De esta semana Creo que es la semana Número 14 Si no me equivoco Así es Y antes de Abrir esos packs Les quiero decir chicos Que voy a hacer Un segundo video En el cual voy a hacer La mejora De EDLS14 Voy a hacer el diario El DSP diario Y FUTMAS Y creo que voy a hacer La mejora premium De la English Premier League Eso va a ser En el siguiente video Pero vayamos a abrir Estos packs Que nos han salido A ver Son cuatro O los dejamos Para el día O los dejamos Para el día de mañana Los dejamos Para el día de mañana Mañana seguramente Va a salir Unas recompensas Por Van a salir Seguramente Más SBCs De FUTMAS Y por supuesto Que nos van a dar Los nuevos jugadores Del equipo De la semana Etcétera Etcétera Si mejor Lo vamos a dejar Para el día de mañana Ya habría Algunos packs Y no quiero Que este video Sea tan largo Porque quiero Hacer el otro video Que es el que les sigue Bueno eso es todo Por el día de hoy chicos Ahora voy a hacer El otro video Y espero poder subir Estos videos juntos Antes de que se acabe La noche De lo contrario Subo uno Antes de que se acabe La noche Y el otro Muy muy temprano El día de mañana Antes de ir a trabajar Ahora si mi nombre es Max Este canal se llama The Max Apes Si les gustó este contenido Y les ayudó Para completar Sus SBCs De primera línea Déjenmelo saber En la sección de comentarios Y nos vemos En el próximo video Que bueno